El presidente dijo que les va a vetar todo, que le importa tres carajos, Pablo Gerardi. En esos términos, literalmente. Si hacemos breve historia, vamos a recordar que este gobierno arrancó sentado en la caja, planteando que quería déficit cero, ajustar el Estado para vivir con lo que se puede recaudar, y esa es su prioridad. Y allí tuvo problemas con los jubilados, con el resto de los empleados, con los empleados públicos, con las universidades, con las provincias. Algunos de esos temas quedaron ahí en el Congreso, que intenta desde el Poder Legislativo aflojar parte de esos fondos. Anoche fue el turno de las jubilaciones, que a pesar de que había un decreto de necesidad de urgencia que había convalidado un sistema de actualización por inflación, más una especie de resarcimiento por lo que se había perdido a principios de año del 12,5%, quedan puntos pendientes. Los diputados sancionó una versión, un proyecto de movilidad jubilatoria, pero el presidente le dijo, no, me afecta la caja, me altera el déficit cero, con eso no se metan, y los trató bastante mal en los términos en que ustedes lo planteaban. ¿Pero de qué se trata? Eso, eso, porque están del otro lado nuestros amigos jubilados, ¿no? Están diciendo, bueno, ¿qué votaron? ¿Qué se dio media sanción? ¿Y qué es lo que le molestó tanto con esas expresiones al presidente? Y usted pregunta, y yo tengo algunas respuestas. Con esta salvedad es un proyecto que tiene media sanción, no es ley todavía ni va a operar. De hecho, aún si lo sancionan, el presidente está diciendo que lo va a vetar. Claro. Esto decía el proyecto que va al Senado para ser ratificado. En términos generales, busca compensar mejor a los jubilados respecto de lo que se perdió, busca que la jubilación mínima alcance lo que hoy, por hoy, es la canasta de jubilaciones que está poquito por debajo de 285 mil pesos que quieren que sea la jubilación mínima. O sea, estamos peleando para llegar a la canasta. Para llegar a la canasta. No estamos peleando por encima de eso. ¿Y qué es lo que lo enoja al presidente? Y que dice que no está la plata en la cerca del Estado para pagarle a los jubilados. Lo que está al pie de la pantalla. ¿Y cómo hacemos con los jubilados entonces? Mientras que esto se discute... Eso que estás haciendo vos es la pregunta del momento. Exactamente. Los jubilados van a tener un reconocimiento de que sus haberes van a subir según la inflación. Pero han perdido mucho en el camino. Y pueden llegar a perder si la inflación se modera y el resto de la economía empieza a ganar y a mejorar. Por eso entonces había diferentes variables. ¿Qué se pretendía? Llevar esa jubilación a 285 mil. Pero que además se les diera un adicional del 8,5% que mejorara ese retroactivo por lo que se perdió. Que perdón Pablo, no es gratuito este 8,5% sino que viene de lo que estarían perdiendo de enero. Exactamente. Porque el empalme con enero era de 12 y algo, ¿no es cierto? Y la inflación de enero fue del 20. Del 20. Por eso esta diferencia. Dicen los diputados, bueno, démosles a los jubilados este 8,5% que les falta del primer mes del año. Exacto. Y el gobierno no quiere. Bien. El otro punto. Si la inflación se modera y los salarios se recuperan porque se recupera la economía, que es la promesa del programa económico del gobierno, entonces démosles una vez por año el 50% adicional entre la diferencia del índice de salarios que es el RIPTE y lo que creció la inflación. Si los salarios mejoraron 10 y la inflación fue del 5, démosles la diferencia, la mitad de la diferencia. Eso tampoco gustó en el gobierno nacional. Son algunos de los aspectos. También que se pagaran las deudas con las cajas previsionales provinciales. Ahí apareció ese fondo de garantía de sustentabilidad, que es la plata que venía de las AFJP. Hay muchísimas discusiones sobre eso porque es una caja grande. Un sector de la oposición quería que se distribuyera. Otro decía, no, no se toque eso que es dinero de los jubilados, que se pague con recursos tributarios. Todo esto entró en la discusión anoche, salió el proyecto, estas pautas generales son las que establece y tendrá que ir a ratificación del Senado. Aún si lo ratifica el Senado, Milley ha dicho que lo va a vetar, fíjense. ¿Han visto lo que son los degenerados fiscales en acción anoche? Así que miren, Diego, lo que es esta pelea. Pero a diferencia de otros que con ajustes de medio punto del PBI terminaron volando por los aires, nosotros hicimos el ajuste de D7 y estamos acá parados y vamos a seguir dando la pelea. Y cada vez que los degenerados fiscales de la política quieran ir a romper el equilibrio fiscal, se los digo yo ahora, lo dije antes, lo digo ahora y lo voy a repetir hasta el cansancio. Les voy a vetar todo, me importa tres carajos. Y el presidente puede vetar una ley o artículos de una ley del Congreso. Y si el Congreso quiere insistir, tiene que conseguir dos tercios de las dos cámaras para imponerse frente a un presidente. Estos son escenarios futuros, no nos metemos. O sea, que el Congreso todavía le puede doblegar la mano a Milley si consigue dos tercios. Hay un caminito, muy difícil, pero hay un caminito. Primero tiene que aprobarlo en Senado, ¿no? Claro, sí, falta todavía un capítulo. Bueno, dentro de toda esta discusión se agregó un punto, porque había un artículo que un sector quería promover, y era eliminar las jubilaciones de privilegio. Las jubilaciones esas, por ejemplo, entre otros, que cobran los expresidentes y ex vicepresidentes. Sí. En algunos casos acumulan 7, 8 millones de pesos mensuales. O más. O más. ¿Cuánto era que se llevaba Cristina? Y Cristina se lleva dos por la pensión de su marido. Y, bueno, cobra el doble. Pero, bueno, esta plata, de aquí hacia adelante, porque no sería retroactivo, querían eliminarlo. Hubo una discusión, se perdió la pelea, el artículo sigue vigente, los exmandatarios van a seguir cobrando esa jubilación de privilegio. Y aquí hubo un contrapunto importante, nada menos que entre dos figuras fuertes, Javier Milei y Miguel Ángel Piquetto, que conduce uno de los bloques claves para lograr los consensos en diputados. Bueno, la novedad más interesante llegó hace minutos, no hace tanto esta misma tarde, porque el presidente de la Nación comunicó oficialmente que él, personalmente, aún si no prospera ninguna normativa, va a renunciar ante el ANSES a su jubilación de privilegio. Pero lo hizo en un comunicado desde la oficina de difusión de la presidencia de la Nación, muy crítico, en donde hace referencia a lo que sucedió anoche, habla de una trampa de Máximo Kirchner a una oposición que cayó en esa trampa, habla de que esos beneficios van en contra de lo que manifiesta desde su gobierno, y bueno, finalmente indica que en caso de que termine su gestión y le corresponde a esa jubilación, va a renunciar. Pero ¿cómo en caso de que si termine su gestión le va a corresponder? Le va a corresponder, por supuesto. O sea, ¿está renunciando a su jubilación? Está renunciando a esa jubilación de privilegio, veremos si después puede jubilarse mediante otro régimen.